Ser el primero en abandonar a su equipo atormenta por igual a los integrantes del equipo Oro y del equipo Zafiro. La única manera de librarse de esta situación es ganando el juego final. Pronto sabremos qué equipo tendrá que asistir al primer juicio de la isla. ¡Gracias por ver el video!